Angelo Hinoa Roja Pueyo, de 26 años, residente en la calle Gastón del Igne, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl al presentar herida a punzo cortante con arma blanca en mi tórax derecho, según diagnóstico médico. Yo fui a zapatar, era un problema que estaba con el niño. Tú estabas mediando, a soportar, ellos estaban peleando. ¿Quién estaba peleando? A mí, yo. Entonces, ¿qué te lo dices? Yo fui a zapatar, él me tiró con un cuchillo. ¿Cómo se llama? Mareja, mano y mareja. ¿Miguel? Mareja. ¿Y él te tiró a ti? ¿Eh? ¿Y él te tiró a ti? ¿Cuándo te tiró, qué pasó, qué hizo? Se fue. ¿Cuándo te pasó eso? Me gastó una fe de línea. NTN, Robinson Polanco.